La exposición de los cubistas en el Salón de Otoño tuvo una gran repercusión. No se escatimaron las burlas. Ni a Gleiser, la caza, que es este cuadro que vemos aquí, del que parece que suscitó una cierta polémica, ni tampoco a Metzinger, que presentó este cuadro que se llama La mujer de la cuchara, ni dice Apollinaire, ni a Fernand Léger, ni a aquellos otros que participaron en aquel salón como Marcel Duchamp y Duchamp Villon. No se escatimaron las burlas, nos dice Apollinaire, sugiriendo con ello, que lo que se ponía en cuestión era la capacidad como artistas de estos artistas y su capacidad como pintores. También Casimir Mariano...